La decisión de los taxistas que no fue comunicada al Consejo Deliberante la única notificación que hemos recibido fue en el día de ayer, en horas del mediodía donde nos comunican el rechazo que hizo el Consejo Deliberante a la propuesta que hizo el Consejo Deliberante y donde se nos pide que nos comuniquemos con ellos en el día de la fecha efectivamente eso sucedió, en horas de la tarde de ayer les comunicamos que los recibimos, los queremos recibir el día viernes mañana al mediodía a las 13 horas para continuar con la mesa de diálogo, la mesa de negociación y bueno, hoy nos encontramos con esta medida de fuerza que no fue notificada al Consejo Deliberante y que entendemos reciente justamente la posibilidad de negociar y de seguir deliberando el mejor acuerdo posible no sólo para los permisionarios sino también para los otros integrantes que componen el sistema que son los usuarios y los choferes quien sufre fundamentalmente la medida de fuerza es el usuario que necesita abordar un taxi y que necesita hacerlo en las condiciones que el servicio tiene obligación de ser prestado así que nosotros ya nos hemos comunicado con la Secretaría de Prevención Comunitaria a fin de que tome nota de la situación por cuanto no había sido notificado ni esperado y en el marco de una negociación estas cuestiones lo que hacen o el único fin que tienen es el de resentir el diálogo no se entiende una medida de fuerza en el marco de una plena discusión de una plena negociación toda medida de fuerza es un ejercicio de presión lo que nosotros tenemos muy claro es el objetivo que el sistema de taxis tiene que cumplir quienes tienen que ser los beneficiarios y en esto entendemos que los beneficiarios del sistema público de taxis son no sólo los permisionarios sino que son también los usuarios el vecino que toma el taxi que necesita y los choferes que actúan en el manejo del vehículo dedicado al servicio de taxis vamos a perder de vista que el chofer impacta en el chofer o en la recaudación del chofer impacta de manera diferente si hacen dos viajes que si hacen 20 viajes en el permisionario impacta definitivamente de manera distinta el volumen de trabajo y fundamentalmente en los usuarios que necesitan tomar el taxi y que un aumento de una sola vez en las condiciones actuales no podría ser utilizado y estamos tratando de cuidar justamente ese delicado equilibrio que existe entre los tres componentes del sistema